saludos a todos estamos comenzando la clase 6 el día de hoy vamos a tener una clase un poco más ortodoxa vamos a hablar de los parámetros de diseño de la norma nfp a 13 se entiende que todos los que han llevado este curso conocen los parámetros de diseño y conocen la nfp a 13 de hecho que muchos también se dedican a diseñar sistemas rociadores pero un poco para darle el academicismo que a veces se necesita en la enseñanza el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los parámetros de diseño sólo de manera fundamental y básica bien volvemos a repetir los métodos tendió tuberías básicamente son ramales central lateral anillo hidráulico y parrilla hidráulica perfecto estos métodos están contemplados en la normativa nfp a 13 el primer método de diseño gran norma nfp a con muchas limitaciones establece para determinar los diámetros de las tuberías es el método de diseño portable el método diseño por tablas solamente está permitido para riesgos leves diseño ordinarios en instalaciones pequeñas que no superen los 5.000 pies cuadrados 465 metros cuadrados o para pequeñas adiciones o modificaciones a sistemas existentes no se puede usar en sistemas de más de 5.000 pies cuadrados o cuando la presión residual en el más alejado no esté en 50 pcs hablamos de presión estática básicamente la presión residual en modo estático porque lógicamente si no se hace cálculo hidráulico no se puede saber las pérdidas de presión por fricción como que como funciona este método básicamente consiste en determinar los diámetros los diámetros de tuberías en base a tablas que ya vienen tabuladas por la nfp a pero fíjense las limitaciones para poder diseñar por tabla la mínima presión requerida residual en el rociador debe estar en 50 psi para riesgo leve 15 psi y en riesgo ordinario 20 psi si puedo ampliar el área hasta 5.000 pies cuadrados pero el rociador tiene que llegar a 50 psi hablamos de presión estática y el flujo mínimo mínimo aceptable en la base de la montante debe estar entre 500 y 750 galones por minuto 8 50 y 500 galones por minuto con tiempos entre 30 a 60 y 60 y 90 minutos que son los mismos que se aplican para riesgos diseñados por cálculo hidráulico el tiempo no varía ok qué quiere decir todo esto que si yo tengo riesgos pequeños de menos de 465 metros cuadrados por ejemplo una ampliación a una tienda en un centro comercial por ejemplo y cumplo con estos requisitos tengo mínimo 15 o 20 psi dependiendo si es riesgo leve ordinario en el rociador hidráulicamente más alejado presión estática y mi flujo en la base de la montante oscila entre 500 y 750 vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos flujos 8 50 y 1500 yo puedo usar el método de diseño portable el valor de duración más más bajo igual que para método de diseño por cálculo hidráulico es cuando existan estaciones de alarma remotas o dispositivos de gestión de flujo conectados a un a un centro permanentemente monitoreado y lo que es el valor de flujo más bajo sólo puede ser utilizado cuando el edificio sea de construcción no combustible y las instalaciones se encuentren compartimentadas de manera tal que no exista un área mayor a 3.000 pies cuadrados 279 metros cuadrados para riesgos leves o 4.000 pies cuadrados 372 metros cuadrados para riesgos ordinarios entonces si tenemos áreas que llegan a 465 metros cuadrados que es el máximo permitido para este tipo de este método de tabla tendría que trabajar áreas que oscilen entre 279 riesgo leve o 372 para riesgo ordinario y superen ese valor y estén por menos de 465 metros cuadrados yo tengo que usar el valor de 750 galones por minuto o 1500 típicamente en un centro comercial las bombas contra incendio superan los 500 galones por minuto y o pueden llegar incluso cuando hay tiendas de mejoramiento del hogar hasta 1500 galones por minuto entonces en estas tiendas de mejoramiento del hogar se suele diseñar por tabla tiendas no ancla tiendas pequeñas tiendas este pequeñas que no superen el área de 465 con diseño por tabla porque tenemos flujo mínimo superior a 15 o 20 pci y tenemos caudales que normalmente pueden llegar en la base de la montante a 750 o 1500 galones por minuto y el tiempo se queda establecido en función del nivel de monitoreo que tenga el sistema de rociadores bien muchos proyectistas a pesar de estas indicaciones estas limitaciones usan el método de tabla para diseñar básicamente porque no quieren calcular no saben calcular o simplemente porque es más fácil terminar el proyecto diseñando con este método es muy ineficiente en cuanto a en cuanto a costo de tuberías o materiales este método consiste en alimentar con el diámetro apropiado de acuerdo al número de rociadores que se vienen delante del diámetro correspondiente es decir si usamos tuberías de acero en riesgo leve dos rociadores como máximo se deben alimentar por un tubo de una pulgada tres con un tubo de un cuarto cinco con una y media diez con dos treinta con dos y media 60 rociadores con tres y máximo 100 rociadores con tres y media que sería de repente cuatro porque tres y media no es comercial y para riesgo ordinario vemos de que es casi igual lo único que va variando un poco a partir de que pasamos a 40 rociadores ya no son 60 sino 40 y ya no son a las 100 rociadores tres y media sino cuatro pulgadas y hasta seis pulgadas 275 rociadores les toca revisar las tablas de la 2019 a 2016 porque estas tablas son un poco antiguas no sé si habrá variado esto pero este básicamente es un método que tiene estas limitaciones y que yo le no le no le daría mucha importancia para este curso ok es más aconsejaría no usarlo nunca salvo pequeños lugares donde este ya existe un cálculo hidráulico para todo un proyecto llámese por ejemplo un centro comercial y solamente queremos tener una pequeña cantidad de rociadores en una tienda o una ampliación que se va a hacer sobre una sobre un sobre un sistema existente que está operando adecuadamente otras limitaciones que tiene este sistema que no no lo tendría uno diseñado hidráulicamente es que nunca se pueden tener más de ocho rociadores por normal al lado y lado de una tubería de alimentación que si no se podría que si no estaría impedido para un diseño de sistema por cálculo hidráulico donde la cantidad de rociadores por normal es ilimitada siempre y cuando el cálculo lo sustente se puede aumentar a nueve rociadores siempre y cuando los en diámetro de los dos últimos se incremente los dos últimos rociadores ya no serían de una pulgada como manda la tabla acá uno y dos rociadores con una pulgada se pueden incrementar a nueve siempre y cuando el último rociador sea de una pero el penúltimo sea de un cuarto ya no de una y se puede aumentar a diez siempre y cuando los dos últimos se le ven a un uno y un cuarto respectivamente y que esos nueve o diez rociadores estén alimentados por un tubo dos y medio bien esas son las restricciones de este método poco aconsejables algo para pequeñas pequeñas tiendas o pequeñas áreas ampliaciones como les digo y después viene el método de cálculo hidráulico que nos está permitido para cualquier tipo de edificación o de sistema sin ningún tipo de restricción en este método los diámetros de las tuberías se determinan en función de las pérdidas de presión por fricción que se producen por el flujo de agua no hay ninguna restricción de velocidad de nada simplemente mientras la bomba o la presión que tenga disponible pueda soportar el sistema está sustentado hidráulicamente la demanda total de agua hemos venido indicando anteriormente será producto de la demanda de agua de los rociadores que se va a definir por cálculo hidráulico usando las curvas de densidad que hemos venido estudiando más el uso de las demandas del uso de las mangueras manuales que sean considerado y acá volvemos a ver la misma tabla que vimos anteriormente donde los riesgos pueden ser leve, ordinario y alto y tenemos una demanda de mangueras interiores una combinación total de mangueras interiores y exteriores que son 150 y 500 a un tiempo de 30, 60, 90, 90, 120 acuérdense que esto es por sustracción nuevamente esta es la demanda total la de las mangueras exteriores sería restando la demanda de mangueras interiores que se hubiese considerado 100 menos 0, 100 menos 50, 100 menos 100 250 menos 0, 250 menos 50, 250 menos 100 y 500 menos 0, 500 menos 50, 500 menos 100 eso me define para mangueras exteriores hasta 9 valores posibles por 1, 2, 3, 4, 5 opciones posibles de tiempo y con eso pueden armar una tabla rápida de demanda de mangueras ¿cuándo eso es el valor 0? cuando no existen mangueras o no se requieran por ejemplo en ambientes no ocupados o normalmente desocupados cuando la autoridad competente considera que no son necesarias porque pueden ser perjudiciales por la presencia de personal que no puede ser entrenado en el manejo de mangueras o simplemente porque la autoridad competente no las considera valiosas 50 se implica cuando existe una sola manguera y 100 como máximo cuando hay más de dos mangueras dos o más mangueras bien, esto ya hemos conversado y recuerden que el cálculo hidráulico se introduce con incremento de 50 galones por minuto desde la manguera hidráulicamente más alejada y se debe adicionar al sistema de rociadores a la presión que tenga el sistema en el punto de descarga en otras palabras no se tiene que considerar una presión mínima para esta manguera se considera hidráulicamente como una pérdida o un punto de fuga de agua no se aplica el concepto de por ejemplo de 65 psi de presión residual para este tipo de manguera y puede ser alimentada incluso con una tubería de una pulgada no hay ningún problema puede sonar a veces gracioso ver esto nunca lo he visto pero podría perfectamente alimentarse una manguera interior con un tubo de una pulgada porque si se dan cuenta dos rociadores en promedio descargan cada uno 25 galones por minuto y se alimenta con un tubo de una pulgada entonces la demanda de una manguera de 50 galones por minuto se puede sustentar perfectamente con un tubo de una pulgada por más que la manguera sea de una y media y el pitón también el caudal que se requiere es tan bajo que puede ser sustentado con una tubería de una pulgada para aclarar nuevamente la demanda de mangueras en sistemas de rociadores difiere del concepto de demanda de mangueras en sistemas de gabinetes y es la autoridad competente la que define el uso de uno u otro sistema en el caso de las mangueras para sistemas de gabinetes que están regulados por la norma NFPA 14 el uso de los gabinetes es el medio primario de extinción de incendios mientras que en un sistema de rociadores las mangueras solamente tienen como objetivo evitar que un fuego incipiente vaya a activar el sistema de rociadores si es que es advertido antes de que los rociadores se activen o como un complemento a una extinción de incendios rescoldos de llama o luego de que los rociadores han controlado el incendio bien para el caso de las conexiones para bomberos no se requiere adicionar la demanda establecida para un sistema de mangueras sin rociadores bien o sea la Siamesa no requiere adicionar la demanda establecida para un sistema de mangueras sin rociadores perdón aquí me estoy confundiendo acá nos referimos a la válvula de bomberos la válvula de bomberos no requiere adicionar su demanda la demanda establecida para un sistema de mangueras sin rociadores en otras palabras si yo tengo un sistema de mangueras donde no hay rociadores el requerimiento del sistema de mangueras que normalmente es más grande prima en el cálculo de manera tal que si este es mayor el requerimiento de las mangueras del sistema de mangueras es mayor que el requerimiento de los rociadores que usualmente es así se supone que el sistema está preparado para usar uno o el otro es decir no requiero usar sumar ambas demandas si por ejemplo el requerimiento del sistema de rociadores es menor que el requerimiento del sistema de mangueras la demanda del sistema viene gobernada por la demanda del sistema de mangueras pero si el requerimiento total del caudal de agua del sistema de rociadores supera al requerimiento de las mangueras sin rociadores por eso no se consideran los rociadores en este caso se debe usar el mayor caudal que mandan los rociadores esto típicamente sucede en riesgos altos únicamente donde la demanda de los rociadores es mayor que la demanda de las mangueras pero en otras palabras para la NFPA 14 la demanda de mangueras es siempre como mínimo 500 galones por minuto para sistemas clase 3 y los rociadores hasta riesgo ordinario grupo 2 suelen ser de menos de 500 galones por minuto entonces con un sistema de mangueras con rociadores equipado con una bomba de 500 galones por minuto normalmente abastezco a ambos sistemas a las mangueras en caso de los rociadores no se usen en el momento del incendio o a los rociadores en caso se use el sistema de rociadores no tengo que agregar ambas demandas pero la norma me dice que si lo debo hacer si el sistema de rociadores protege parcialmente las instalaciones cosa que no es recomendable en ese caso si hay una protección parcial lo que debo hacer es adicionar la demanda de las mangueras a la demanda de los rociadores en otras palabras se deben sumar los requerimientos de la norma 3 y la norma 14 bueno el método de área de densidad básicamente consiste en clasificar el riesgo y aplicar una densidad sobre un área determinada de tamaño de incendio el área de operación es la máxima extensión posible incendio considerada por la normativa NFPA 13 para un riesgo determinado y volvemos a las curvas que vimos al comienzo donde para cada tamaño de incendio considerado tengo una demanda de densidad por unidad de área por unidad de tiempo distinta ¿sí? se puede medir en galones por minuto por pie cuadrado o en forma de precipitación ¿no? como miden la lluvia milímetros por minuto ¿ok? este es una bueno las estudios científicos siempre se hacen con este método que es estas unidades de medida son más naturales pero para efectos prácticos la ingeniería se usa el método de galones por minuto por pie cuadrado bien acá vienen los ajustes y modificaciones primero las curvas de riesgo alto no se pueden usar con los velocidades de respuesta rápida básicamente porque los velocidades de respuesta rápida no están permitidos para riesgos altos el área de operación se debe incrementar en 30% si los sistemas son de tubería seca porque son sistemas de lenta activación ya que son sistemas que están llenos de aire y el aire que tiene que liberarse primero para que llegue el agua provoca un retardo en la activación del sistema que tiene que ser castigado la norma lo castiga con un tamaño de incendio 30% mayor quiere decir que a estas áreas de diseño que están en el eje x hay que aumentarle un 30% para estos casos el sistema de tubería seca también aplica para algunos sistemas de acción previa sobre todo los sistemas de acción previa con enclavamiento también se debe incrementar en 30% cuando los techos tienen una inclinación o una curvatura cuya pendiente excede un sexto o dos pulgadas por pie porque también se supone que en estos casos el calor del fuego puede viajar a lo largo de esa pendiente y activar rociadores innecesarios fuera del área de diseño ok también hay reducciones así como hay incrementos o castigos hay hay concesiones una de ellas por ejemplo es de que en riesgos altos se pueden usar rociadores de temperatura alta lo que lo que provoca o lo que permite una concesión de una reducción en el área de diseño de dos mil de 25% que es dos pero no más de dos mil pies cuadrados por debajo se puede reducir el 25% pero no más de dos mil pies cuadrados o no menos de dos mil pies cuadrados tiene que ser el resultado luego de la aplicación es decir no podemos reducir a menos de dos mil pies cuadrados si nos vamos a este caso los riesgos altos se reducen con dos mil quinientos pies cuadrados es decir el 20% me daría dos mil pero si tengo otros ajustes que hacer adicionales a este y el valor sale menos a dos mil ya no puedo aplicar la regla solamente hasta máximo dos mil no se puede reducir menos de dos mil riesgo alto porque los rociadores de temperatura alta tienen este beneficio y también sucede así en diseños de este tipo de rociadores en almacenes porque se encontraron los ensayos de que los rociadores de temperatura alta son menos propensos a provocar el famoso skyping ya que el vapor de agua de los rociadores que se abren en la primera etapa o el intenso calor que generan los riesgos altos podrían activar innecesariamente rociadores cuya temperatura es desordinaria los rociadores de temperatura alta son más propensos a evitar este skyping o esta activación innecesaria de rociadores fuera del área de incendio entonces la norma me permite reducir hasta 25% si es que uso rociadores de temperatura alta en riesgos altos como consecuencia de ello es aconsejable para tener este beneficio diseñar riesgos altos con rociadores de temperatura alta los laterales no se pueden usar no podrán ser usados en la curva de riesgo leve perdón los laterales solo se pueden usar en curva de riesgo leve porque en realidad los laterales solo están permitidos para riesgos leves y acá hay un interesante punto con respecto a los rociadores de respuesta rápida cuando se usan rociadores de respuesta rápida el área de operación puede ser reducida siempre y cuando se establezcan las siguientes condiciones el sistema de tubería húmeda el riego puede ser leve o ordinario y el techo la altura del techo no excede 20 pies y la reducción se aplica a proporcionar a la altura del techo siguiendo una fórmula que es esta que me dice que si la altura del techo con respecto al rociador es menor a 10 pies aproximadamente 3 metros yo puedo reducir mi área de diseño en un 40% y si llega a 20 pies puedo reducir mi área de diseño en 25% cualquier punto medio de esta curva entre 10 y 20 pies más de 20 pies ya no se puede aplicar esta regla no se puede reducir el área de diseño en cualquier punto medio puedo usar la fórmula que I el eje I el porcentaje de reducción es igual a menos 3 veces la altura entre 2 más 55 tomando en consideración que para alturas menores a 10 pies o sea techo más bajos el máximo I es 40% ya no se puede reducir más y para alturas mayores a 20 pies el I es 0 quiere decir que no se puede reducir nada ok es interesante porque este método nos permite bajar nos permite lograr importantes concesiones para el uso de rociedores de respuesta rápida en riesgos leves y ordinarios bueno en riesgos leves son obligatorios los rociedores de respuesta rápida pero en riesgos ordinarios nos presenta una alternativa interesante para reducir los requerimientos de nuestro sistema contra incendios ya que los rociedores de respuesta rápida tienen una velocidad de apertura mucho mayor y yo tengo un artículo sobre la velocidad de apertura de los rociedores de respuesta rápida en riesgos leves y ordinarios y el ahorro de tiempo en la activación es un componente importante para que los rociedores descarguen agua cuando la carga calórica y la potencia del incendio es relativamente baja con respecto a un rociedore de temperatura de respuesta rápida estándar entonces el uso de rociedores de respuesta rápida nos permite apagar el incendio en una etapa inicial menor o más temprana con respecto a un rociedore de respuesta estándar sin embargo hay que tomar en consideración también que los rociedores de respuesta estándar son más susceptibles de durar en el tiempo de hecho que la norma NFPA 25 nos habla de que los rociedores de respuesta estándar se tienen que cambiar o ensayar nuevamente cada 50 años pero los rociedores de respuesta rápida se tienen que hacer esa operación cada 25 años de esa manera digamos que duran la mitad del tiempo entonces esa es una variable también que podría afectar la trazabilidad del sistema en el tiempo bien para áreas menores a 1500 pies cuadrados se debe usar la densidad indicada de 1500 pies cuadrados pero aplicando al área que corresponda es decir si tenemos un riesgo más pequeño que el tamaño mínimo de incendio esperado tenemos que asumir que todos los rociedores en esa área se van a abrir lo mismo para riesgos altos en leve se ordena 2500 y en altos 2500 porque si se fijan bien todos los riesgos del leve hasta el ordinario 2 el tamaño de incendio es 1500 los altos es 2500 si tenemos un que protege con rociedores un área menor a 1500 usamos la densidad mayor posible sobre el área que fuera por ejemplo si son 1000 pies cuadrados que protege vamos a 0.10 0.15 0.20 pero aplicado sobre los 1000 pies cuadrados es decir todos los rociedores abiertos y lo mismo pero con el dato de 2500 para los riesgos altos áreas menores a 2500 requieren aplicar la máxima densidad a esa área menor bien ¿qué más? ya en edificios con áreas combustibles ocultas que no están protegidas con rociedores cosa que la norma no permite pero puede darse el caso que se presente el área de operación mínima se debe incrementar a 3000 pies cuadrados acá no no recuerdo si especifica para riesgos leves y ordinarios o para todos los riesgos tendrían que revisar la norma NFPA 13 actualizada por si uno de estos datos ha cambiado ¿sí? al comienzo del curso expliqué la diferencia entre usar un punto más bajo de la curva o un punto más alto de la curva de área de densidad con respecto a la densidad escoger un punto más bajo de la curva nos provoca una mayor densidad sobre un área menor usar densidades mayores es mejor en términos de control de incendios que usar áreas menores sin embargo usar densidades mayores también implica que la presión que requerimos para el sistema sea mayor entonces en algunos casos sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones que no tienen bombas contra incendio que usan rociadores conectados a la red pública de abastecimiento a veces es necesario para salvaguardar las menores presiones disponibles que se tienen en estos sistemas usar densidades menores aplicadas sobre áreas mayores es decir descargar menos agua por unidad de tiempo por unidad de área pero esperar que el incendio por consecuencia de ello pueda ser un poco más grande y eso implicaría una demanda de agua mayor esto lo vimos en la primera clase volvemos a las curvas de área de densidad y por ejemplo un riesgo leve se protegería un riesgo ordinario por ejemplo se protegería con 0.15 por 1500 pies cuadrados me daría los 225 que vimos que no se debe hacer pero voy a hacerlo para efectos de tener una idea de los números pero yo qué pasa si mi presión mi rociador no puede descargar 0.15 porque no tiene mucha presión yo puedo hacer o trabajar con 0.10 con lo cual ahorro presión logro llegar a esa presión en el punto más alejado pero si uso 0.10 mi demanda mi tamaño de incendio va a ser 4000 pies cuadrados es decir mi caudal debe ser aproximadamente y obviamente estamos estimando nada más habría que aplicar todos los factores que hemos conversado durante las clases estaríamos hablando de aproximadamente 0.10 por 4000 400 pies cuadrados 400 galones por minuto entonces tenemos 225 galones por minuto y más cuando la densidad es .15 y 400 galones por minuto y más cuando la densidad es .1 convenientemente se puede usar estos puntos por ejemplo cuando tenemos presiones residuales muy bajas por ejemplo cuando nos avesecemos directamente de la red pública bien vamos a desarrollar unos ejercicios para que se entiendan estos ajustes que se hacen en las curvas de área de densidad bien acá tenemos unos ejercicios ya ¿cuál sería el área densidad y área aceptable para los siguientes casos? un supermercado una vez que ustedes evalúan el riesgo de un supermercado que podría ser de comida un riesgo ordinario grupo 1 nos vamos a la curva de la densidad supermercado supermercado le decimos en el Perú a las tiendas de comestibles donde hay que tener mucho cuidado con ver que el supermercado no tenga cumple los requisitos de un riesgo ordinario grupo 1 si el riesgo es ordinario grupo 1 un punto aceptable sería .15 por 1500 también podría ser .1 por 4000 eso va a depender mucho de la presión disponible que tengamos pero normalmente casi siempre tendemos a usar la mayor densidad y menor área por lo menos en este curso vamos a mantener ese concepto un supermercado clasificado como un riesgo ordinario grupo 1 que cumple las condiciones de un riesgo 1 en cuanto a altura de medicinaje carga calórica y combustibilidad de los materiales sería un riesgo ordinario grupo 1 0.15 por 1500 un estacionamiento es típicamente un riesgo ordinario grupo 1 0.15 por 1500 un colegio riesgo leve nos iríamos a una densidad menor con un área de 1500 pies cuadrados 0.1 por 1500 una imprenta ya sería un riesgo alto 0.4 por 2500 ¿qué riesgo alto sería este? podría ser un riesgo alto grupo 1 o un riesgo alto grupo 2 dependiendo del tipo de tinta que se está usando en el proceso si uso 0.4 por 2500 estoy asumiendo que las tintas son inflamables si no existen líquidos inflamables importantes en el proceso de producción de esa imprenta podría ser un riesgo alto grupo 1 0.3 por 2500 ¿ok? y finalmente un edificio de oficinas o una oficina sería un riesgo leve 0.1 por 1500 entonces básicamente de esta manera uno va determinando de acuerdo al riesgo la densidad aplicable usando la mayor densidad y menor área como punto de preferencia pero pudiendo jugar cuando las presiones disponibles que tuviéramos sobre todo cuando sistemas alimentados de la red pública no me permitan llegar a estas densidades por ejemplo vamos a imaginar que yo quiero trabajar vamos a ver un ejercicio vamos a ver el calculador imaginemos que tenemos un sistema abastecido por la red pública podría ser a ver cuál podemos usar acá vamos a usar vamos a usar la imprenta ¿ok? que es el más alto que tenemos acá y vamos a suponer que ese riesgo alto se protege en promedio con 100 pies cuadrados ¿ok? ¿cuál es la demanda de mi rociador hidráulicamente más alejado? 40 galones por minuto riesgo alto ¿qué pasa? y vamos a suponer que tenemos rociadores con K K8 ¿ok? ¿cuál es la presión de ese rociador? es Q Q es igual a K raíz de P la presión rociador es P es igual a Q sobre K todo al cuadrado ¿ok? 40 caudal sobre 8 todo al cuadrado ¿qué precio nos da el rociador en el punto más alejado 25 PSI ¿qué pasa si yo no tengo 25 PSI en el último rociador si no tengo menos? ¿cuánto menos puedo diseñar este sistema para que trabaje y aún cumpla con la norma NFPA? nos vamos a la curva de área de densidad y vamos a ver cuál es la mínima densidad que puedo usar para este caso ¿ok? nos vamos a ver la curva de densidad y nos dice que podríamos bajar el riesgo alto grupo 1 hasta 0.20 0.20 pero 5000 pies cuadrados 0.20 si usamos 100 pies cuadrados en el mismo ejercicio son 20 galones por minuto por rociador trabajemos con el K8 aunque podríamos cambiar a K5.6 pero trabajamos con K8 no podemos tenemos que ir a un K5.6 12 PSI fue un mal ejemplo ¿no? vamos a subirle un poquito a este rociador quiero trabajar con la mínima presión disponible K25 vamos a trabajar con el mínimo que lo mínimo que puede botar un rociador K8 que es 8 raíz de 7 0.21 perfecto nos vamos a este punto 0.22 galones por minuto entonces 22 galones por minuto entre 8 todo al cuadrado nos va a dar 7 al cuadrado perdón 2.75 al cuadrado 7 entonces podríamos bajar nuestro requerimiento de caudal para este caso perdón de presión a 7 PSI de 25 ¿sí? que teníamos cuando la densidad era 0.40 ah perdón firmes solamente podría llegar a 0.30 estábamos trabajando con 0.40 ¿no? sí vamos a resetear un poquito esto de hacerlo en vivo a veces tiene problemas que mis errores se puedan confundir 0.40 es un K con un K8 es mínimo 25 PSI en relación más alejado podríamos llegar hasta 0.30 es decir 30 ahora sí 14 PSI no podríamos llegar a este valor porque estábamos trabajando con riesgo alto grupo 2 si hubiéramos trabajado con riesgo alto grupo 1 podríamos haber hecho ese ejercicio entonces fíjense estamos bajando el requerimiento de presión de 25 a 14 esta diferencia estos 10 PSI pueden ser mucha mucha presión importante en un sistema que trabaja por ejemplo con 30 PSI una red pública que tiene 30 40 PSI en la calle entonces si yo tengo 40 PSI y necesito 25 me va a quedar una presión residual para perder a lo largo del sistema es solo 15 pero si nos vamos a 15 PSI 14 lo que salió hace un rato tendríamos una presión residual para perder de 25 es decir tendríamos entre 15 y 25 hemos ganado 66% de mayor presión que es un montón para un caso como ese en esos casos se usan este tipo de 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 opciones de menores densidad con mayor área lógicamente la densidad estimada del riesgo 0.4 nos daría un caudal estimado de 0.4 por 2500 1000 galones por minuto pero si usamos 0.3 0.4 perdón vamos a hacer 1.3 por 1.3 nuestra bomba sería más o menos de 1300 galones por minuto vamos a poner 1.25 más vamos a dejarlo en 1.3 como cambiaría esto si usáramos la densidad de 0.3 tendríamos que ir a 5000 nuestra caudal sería casi 2000 galones por minuto como vienen de la república se trata únicamente de aumentar el diámetro de la conexión a la república entonces en esos casos como nosotros no estilamos en Sudamérica para menos en Latinoamérica usar sistemas abastecidos por la república porque tenemos redes públicas muy deficientes el concepto no funciona pero en redes americanas donde hay buen abastecimiento de la república sobre todo confiable con una presión relativamente alta se puede usar este concepto de reducir la densidad y aumentar el área bien continuamos con los ejercicios vamos a hacer ajustes ahora un sistema de tubería húmeda equipado con rociadores de respuesta rápida con una altura de techo de 12 pies en un riesgo ordinario grupo 1 que densidad le correspondería esta es la respuesta pero vamos a evaluarla riesgo lineal grupo 1 es 1500 pies cuadrados 0.15 por 1500 pero tenemos rociadores de respuesta rápida y el sistema de tubería húmeda entonces podemos aplicar una esta curva menos 3x medios más 55 o podemos verlo directamente acá 12 pies la reducción es más o menos 35 por ciento para esa altura de 12 pies pero vamos a hacerlo menos 3 por 12 sobre 2 más 55 la reducción es 37 por ciento quiere decir vamos a dividir esto entre 100 para tener un porcentaje que si nuestra densidad original era 1500 podemos reducirlo entre esto por 1 menos esto 1 menos esto vamos a hacerlo así un ratito me estoy rayando mucho es menos 3 por 12 más 55 menos 3 por 12 de altura entre 2 37 vamos a hacerlo de frente 73 por 1500 podemos reducir el área de diseño a 1095 vamos a ver que nos da la respuesta 945 si este metro vería humedad respuesta rápida parece que está mal esto menos 3 por 12 entre 2 más 55 si 37 ah perdón es 63 menos 100 es 63% por eso no salía 0.63 es mi reducción por 1500 945 perfecto entonces se aplica básicamente sobre la altura de 12 pies una reducción de 63% o una reducción del 37% que me da como resultado 63% de área de diseño reducida si es difícil verlo acá porque acá me sale 37% pero para ver si exactamente es 37% mejor usar la forma ok vámonos al siguiente ejercicio un sistema de tubería seca con techo dependiente mayor a un sexto entonces tenemos que hacer en este caso dos ajustes por ser tubería seca y por techo mayor a dos pies y el riesgo urinario grupo 2 para tubería seca el incremento es 30% y para pendiente mayor a un sexto es 30% más es decir nuestra área de diseño para este riesgo de tubería seca ordinario grupo 1 es 1500 10 cuadrados eso lo sacan ordinario grupo 2 0.20 por 1500 pero tenemos que aumentarlo en 30% por ser tubería seca y nuevamente en 30% por ser techo inclinado el área de diseño es 2535 2535 ya lo tenemos un sistema de tubería seca con rociadores de temperatura alta en un riesgo alto grupo 1 con una altura del techo de 20 pies por ser tubería seca el riesgo alto el riesgo alto es 2500 2500 tenemos que nuestra densidad es 2500 antes de hacer ajustes y como es tubería seca 1.3 pero uso rociadores de temperatura alta de temperatura alta me permite reducir en 25% y nos da 2437.50 acá está y si es rociadores de respuesta rápida altura del techo de 10 pies bueno acá ya está la respuesta no se puede usar rociadores de respuesta rápida de riesgo alto esos son los tipos de ajustes que se tienen que hacer por ejemplo acá sistema de tubería húmeda con techo de altura de 16 pies 8 pulgadas y una pendiente mayor a 1 sexto y rociadores de respuesta rápida acá también hay doble ajuste uno por rociadores de respuesta rápida y otro por la densidad por la pendiente del techo tenemos 1500 vamos a aplicar la de la pendiente que es 1.3 y la reducción en el área de diseño por la tubería seca sí pues es un poco más complicada es 8 sobre 12 hay que convertir los decimales es 16 la altura del techo es 16 punto 16 más más esto hasta 6.667 16.667 vamos a hacerlo para que sea exacto negativo menos 3 por esto entre 2 más 55 la reducción es en 30% quiere decir que aplicamos punto 7 entonces si uso rociadores de temperatura de temperatura seca con perdón rociadores con techo de altura respuesta rápida con esta altura puedo rociar en 30% pero tengo que aumentar también en 30% uno reduce al 30% y el otro aumenta al 30% aunque no es tan exacto así es 1500 por 1.3 por punto 7 1365 acá da 1367 punto 4 3 7 5 porque si se dan cuenta de la reducción no era tan proporcional y yo la he redondeado a la hora de aplicar el factor punto 7 sistema de tubería húmeda con altura del techo de 22 pies con rociadores de respuesta rápida en ese caso como supere los 20 pies máximos están indicados acá la reducción es 0 en otras palabras la densidad sería la misma que manda la norma un último ejercicio un aserradero ubicado en Antamina Antamina es una zona del Perú polar de la sierra peruana donde está la mina famosa Antamina se supone que ahí las temperaturas pueden llegar bajo cero tiene techo de dos aguas con una pendiente mayor a un sexto 25% y tiene que ser protegido con la sierra de temperatura alta el aserradero se puede considerar y creo que está también considerado la norma como un riesgo alto grupo 1 su densidad es 2500 como estamos con techo mayor a un sexto aplica este incremento del 30% y como estamos en Antamina aplica probablemente el sistema sea de tubería seca una aplicación del 30% más pero vamos a usar rociadores de temperatura alta entonces si uso rociadores de temperatura alta puedo reducir el área de diseño en 25% a ver 3168.75 veamos si corresponde a la respuesta que ya tenía perfecto entonces este es el tipo de ajustes que se tienen que hacer cuando se diseñan sistemas de rociadores en casos especiales incrementar o reducir las áreas de diseño de cobertura dependiendo si el techo es inclinado si los rociadores son en temperatura alta si el riesgo si el riesgo es alto si el tipo de respuesta de los rociadores es de respuesta rápida en riesgos leves y ordinarios y si el sistema de tubería es húmeda o es un sistema de tubería seca todos esos parámetros van a hacer que las curvas de densidad de el área de las curvas de área de densidad sufra modificaciones ojo lo que no cambia nunca son las densidades solo el tamaño del incendio espero que con estos ejercicios haya quedado clara la teoría porque esto se combina a la hora de hacer el precálculo y entonces cuando les toque hacer precálculo van a tener que aplicar estos ajustes para poder aumentar o reducir sus áreas de diseño y eso va íntimamente ligado al caudal de la bomba contra incendios un incendio más grande demanda más rociadores abiertos y por tanto un caudal mayor que requiere el sistema para operar correctamente bueno ahí nos quedamos el día de hoy en la próxima clase vamos a hablar de otros métodos de cálculo hidráulico y otras consideraciones de la norma NFPA 13 muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad